Bueno, siguen llegando muy buenas noticias a nuestro departamento de Arauca. Hoy nos llega la resolución de asignación de recursos por parte del Ministerio de Salud para la adecuación de tres puestos de salud del municipio de Saravera. Estamos hablando del puesto de salud de San Joaquín, Caño Seco y Charo Centro. Esto se da gracias al liderazgo de nuestro gobernador Renzo Martínez y en esa puesta en marcha que tiene el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo de llevar la salud a los territorios. Es así como nos llegan 1.270 millones de pesos para las adecuaciones de estos tres puestos de salud para que las comunidades de estas veredas y de todas las veredas aledañas puedan tener un acceso oportuno a los diferentes servicios de salud. Estas adecuaciones van a mejorar la infraestructura de estos puestos de salud para dar una atención con calidad y calidez humana a nuestra población. También desde ya estamos trabajando con las heces y también con el señor gobernador para poder adquirir la dotación de equipos biomédicos para estos puestos de salud para nuestras comunidades del área rural. De esta manera es como a través de la gestión del señor gobernador estamos llegando con salud a los territorios, a cada una de estas veredas que tanto han necesitado la salud de manera oportuna en nuestras comunidades araucanas.